Hoy en Más Que Cine te contaremos todos los secretos de Blanqueanieve y Los Siete Enanitos. Te diremos cuáles han sido los mejores momentos de Iron Man en las películas. Recordaremos uno de los clásicos más escalofriantes, Tiburón. Y la música nos las pone Nati y Natasha con una conversación que no te puedes perder. Esto en Más Que Cine. ¡Bienvenidos! Como vieron tenemos un programa lleno de información para todos ustedes. Desde Ciudad de Panamá yo soy Alex Medela, ¡bienvenidos! Vamos a arrancar hablándoles de un clásico del cual tenemos curiosidades. En el año 1937 Walt Disney presentó el proyecto de Blanqueanieves y Los Siete Enanitos. Un proyecto que fue tildado como una locura en su época, pero lo llevó a cabo con mucho éxito. Aquí te presentamos curiosidades de ese gran clásico. Walt, ¿qué es lo más interesante que estás haciendo en el estudio ahora? Bueno, en el momento en que estamos haciendo un cartón de futuro. ¿Un cartón de futuro? Sí, el viejo de la noche, el Snow White y los siete puertos. En el año 1937 Walt Disney cambió el cine y la animación para siempre, con una idea que a muchos les parecía una locura. La película Blanqueanieves y Los Siete Enanitos marcó un antes y un después en el séptimo arte, al demostrar las posibilidades artísticas y narrativas que la animación brindaba al cine. Y de esa manera inauguró lo que sería la primera edad dorada de la casa de Mickey Mouse. A Walt Disney se le ocurrió la idea de adaptar Blanqueanieves y Los Siete Enanitos a la temprana edad de 15 años, después de quedar fascinado viendo la película muda de 1916 basada en el cuento de los hermanos Grimm. El presupuesto inicial de la película ascendía a 250 mil dólares, 10 veces más de lo que costaba hacer un Silly Symphony, los cortos animados por los que se dio a conocer Disney. Sin embargo, al avanzar la producción, el costo aumentó a casi un millón y medio de dólares, cifra desorbitada para la década de los 30's. Para mantener el proyecto a flote, Disney tuvo que hasta hipotecar su casa. A pesar de los contratiempos y la falta de apoyo que Disney tuvo, Blancanieves y Los Siete Enanitos fue un enorme éxito del público. De hecho, fue la película más taquillera hasta ese momento, aunque el título le duró poco, ya que la película Lo que el viento se llevó, que se estrenó en 1939, le quitó el primer lugar. Otro dato curioso es que la banda sonora de Blancanieves y Los Siete Enanitos fue la primera en la historia en ser distribuida comercialmente. Gracias a los beneficios de la película, Disney utilizó ese dinero para construir los Disney Studios en Burbank, California. La Academia de Cine de Hollywood otorgó a Walt Disney un Oscar honorífico que reconocía la labor innovadora y pionera de la película. Disney recibió una estatuilla normal y siete en miniatura como homenaje a Los Enanitos. Estas fueron algunas curiosidades de este gran clásico del cine animado que sigue siendo amada generación tras generación. Siguen los cambios de fechas, pero nuevos proyectos viendo la luz. Y a continuación te presentamos nuestra primera entrega de noticias para esta semana. Esta semana se hizo pública la información que Jude Law está en conversaciones para interpretar al malvado pirata Garfio en Peter Pan y Wendy, venidero remake live action de la cinta animada de 1953. Entre las reacciones de este posible fichaje, llamó la atención que un reconocido periodista surgiera que el papel del Capitán Garfio originalmente estaba contemplado para, nada más y nada menos, que Will Smith. Sin embargo, tal parece que fue ese quien acabó declinando la oferta. El reportero en cuestión fue Justin Kroll, de Viarty, quien hizo pública la información. Peter Pan y Wendy será dirigida por David Lowery. Y la película no cuenta aún con una fecha de estreno. Esta semana se dio a conocer finalmente quién sería la sucesora de Ruby Rose, tras su repentina salida de la serie Batwoman. El personaje ahora será interpretado por la actriz Javicia Leslie. Rose ha aprovechado la noticia para felicitar a la nueva heroína en una publicación de Instagram, para mostrarle su apoyo a Alice, darle la bienvenida al Arrowverse y felicitarla por darle vida al personaje, mismo que ahora se deslindará en su totalidad de Kate Kane, la Batwoman original. La ganadora del Oscar, Brie Larson, abrió su canal oficial de YouTube, y la recepción ha sido bastante buena. La actriz confirmó que hará múltiples cosas como parte de su nuevo proyecto, en su mayoría entrevistas, pero también cosas más bobas y relajadas, según afirmó. Larson dijo que su espacio estará libre del racismo y será totalmente inclusivo. Algunos de los invitados con los cuales Larson conversará en varios episodios son la actriz y youtuber Josie Nesarik, el youtuber Adam The Tron, y el influencer mexicano Juan Pazurita. Además, su abuela y mamá también serán invitadas a participar de algunas conversaciones. Una de las cantantes del género urbano más pegadas del mundo de la música es Nati Natasha. Más que cine, tuvo la oportunidad de conversar con ella sobre su carrera y sus nuevos lanzamientos, y esta es la primera entrega de esa conversación. Nati Natasha, ¿cómo estás Nati? Qué bueno tenerte aquí en Panamá. A toda la audiencia. Hola Alex, encantada, encantada de estar aquí, de estar hablando contigo por este medio. Siempre contenta y agradecida. Es algo interesante, como todo ha cambiado en un par de meses, todo el mundo de la música, todo el mundo de comunicación se ha transformado, pero nos hemos estado acostumbrando y sacando cosas adelante. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos meses que hemos vivido con esta pandemia? Me ha sorprendido el reto que uno tiene para poder trabajar, la manera de compartir música. Siento que ha sido de gran impacto para todas las personas que estamos en esta industria. Pero eso no ha evitado a de que los artistas, y tú principalmente, han seguido trabajando, han seguido sacando, porque creo que para muchos es una época donde la creatividad se ha vuelto mucho más abierta, donde tenemos más espacio para hacer más de cuatro cosas que no hacíamos antes, porque estábamos enredados en otras cosas. Eso es así. Uno está entre trabajo, entrenar, cocinar, hablar con la familia. Uno puede hacer de todo al mismo tiempo. Eso ya no nos para de nada. Todo ese tiempo que no teníamos para crear, para grabar, para compartir un poco más en las redes sociales, pues ahora sí lo tenemos. Y siento que también es una buena manera para reencontrarnos también un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probate con otro cuarentena. ¿Y qué mal te fue que sacaste una canción? No te fue nada mal. No me fue mal. Pues esta canción, ¿qué mal te fue? Fue totalmente flow cuarentena, porque me tuve que grabar selfie para hacer ese video para los fanáticos. Estaba en la casa, agarró el celular, me grabó selfie. Lo subo en TikTok. Varias horas después veo muchísimas chicas haciendo como Natalia, Natalia sacó el cabello para adelante, las gafas, y ok. Lo subo en mi cuenta de Instagram, que también estoy bastante activa por allá. Cuando pasa una hora, entro y tiene como cinco millones. Yo dije, ¿será verdad que esto está pasando en estos momentos? Porque yo no pensaba en realidad que la gente ni siquiera estaba tan activa en las redes sociales. Me grabó completa de esta manera, lo envió al equipo de trabajo. A ellos les encantó la idea, les fascinó. Y ahí fue que me tomé el atrevimiento de compartir ese video con todo el público, en todas las plataformas digitales. Los subimos a YouTube y ha sido masivo gracias al apoyo que han dado todos. Cambia tu cuenta de usuario, que va a ser necesario. Y ahora vamos con una recomendación de un clásico. Se trata de Tiburón. En el año 1975, Steven Spielberg nos presentó esta película que ha quedado marcada en la historia del mundo del cine. Incluso esa música especial que utilizan en esta historia. Se realizaron cuatro películas en total y un remake que se hizo hace un par de años. No tan exitoso, por supuesto, como en la primera. Jorge Atencio nos preparó el día de hoy un reportaje sobre Joss, tiburón. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Atencio. Justo cuando pensabas que era seguro volver a armar, el tiburón más famoso de todos los tiempos está de cumpleaños. La película Joss de 1975 fue la primera gran producción como director de Steven Spielberg, basa en la novela de Peter Benkley sobre el pánico que causa la llegada de un gran tiburón blanco al pueblo playero de Amity Island. El jefe de policía, Martin Brody, tiene que aliarse con el biólogo marino Matt Hooper y el excéntrico cazador conocido como Quint, mientras que al mismo tiempo tiene que lidiar con la incompetencia política del alcalde, quien se niega a cerrar las playas ante la amenaza del tiburón. Spielberg encontró diversas complicaciones durante la filmación de la película, en especial con el tiburón mecánico que debía salir con los actores, al que Spielberg le llamaba Bruce, burlándose de uno de sus abogados. Con la ayuda de la cinematografía de Bill Butler, la edición de Verna Fields y la música de John Williams, sin olvidar la actuación de Roy Scheider, Richard Reifus y Robert Shaw, la película se convirtió en un clásico de suspenso que aún se mantiene en especial por su tema musical. El éxito de la película fue rotundo, transformando la carrera de Steven Spielberg, Universal Pictures estaba pidiendo una secuela, pero a pesar de ser productor, Spielberg se fue a dirigir a encuentros cercanos del tercer tipo, mientras que en 1978 Roy Scheider regresó como el jefe Brody en Tiburón 2, con un nuevo gran blanco aterrorizando a Amity Island. En 1983 llega Tiburón 3D, con nuevos tiburones atacando un parque acuático. Dennis Quaid interpreta a uno de los hijos de Brody en compañía de Louis Gossett Jr. y Leah Thompson. La película fue destrozada por la crítica en relación a trama y efectos especiales, pero eso no evitó la producción y estreno en 1987 de Tiburón 4, La Venganza. Es a veces la viuda de Brody quien debe enfrentarse al tiburón una última vez con la ayuda de Michael Caine. A pesar de que las secuelas fueron bajando en calidad, Joss sigue siendo una propiedad importante de Universal Pictures, utilizando al tiburón durante años en parques temáticos, en atracciones, en photo ops, al igual que en camisetas, videojuegos y juegos de mesa y otros coleccionables. Como pueden ver, Joss es un clásico que creó hasta su propio género o estilo de película, y con un tema musical que nos invita a los misterios del océano. Nos vemos en la próxima. Hacemos una pausa y al regresar te mostramos un reportaje para conocer a Miles Morales y su conexión con el mundo del Hombre Araña. Además, te presentamos las mejores escenas de las películas de Iron Man. No te lo pierdas. Y ahora los dejamos con nuestro segmento Archivos Más que Cine, rindiéndole tributo al músico italiano Ennio Morricone, que dejó su vida terrenal esta semana. El compositor italiano Ennio Morricone recibió más de 80 premios en toda su carrera. Obtuvo un Oscar honorífico en el año 2006 por su carrera antes de ganar su primer Oscar en el 2016 por la banda sonora de The Hateful Eight, película de Quentin Tarantino. Aparte de componer para el cine y la televisión, también compuso el tema oficial para el Mundial de Fútbol Argentina 78. Seguramente muchos recordarán estas notas, pero estas fueron algunas de sus composiciones más famosas. Estás viendo Más que Cine, soy Alex Medela. Recuerda que nos puedes buscar en nuestras cuentas en redes sociales bajo Más que Cine TV. Y mi cuenta personal también en redes sociales bajo arroba Alex Medela. Ya lo sabes. Pero vamos a continuar y vamos a hablarles de un personaje que se hizo muy famoso con la película de Spider-Man Un Nuevo Universo. Y estamos hablándoles de Miles Morales. Nuestro compañero, Ray Cedeño, nos preparó un reportaje para descubrir ese mundo interesante de ese personaje del cual ya están trabajando una secuela. Hace unos años, llegó un nuevo Spider-Man a nuestras vidas. Poco se conoce sobre él y hoy en Más que Cine te diremos quién es en realidad Miles Morales. Miles Gonzalo Morales es un adolescente de ascendencia de un padre afroamericano y una madre puertorriqueña. Nació y se creó en Brooklyn. Es un muchacho súper dotado, con una aptitud para la ciencia al igual que su predecesor Peter Parker. El personaje fue creado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sarah Pichelli. Aunque también los editores del Universo Ultimate fueron inspirados por una serie de ideas, tales como la elección del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Su primera aparición fue en el cómic número 4, The Ultimate Fallout No More Spider-Man, publicado el 3 de agosto del año 2011. Su llegada al mundo de los cómics fue después de la muerte de Spider-Man en el Universo Ultimate. Al principio, utilizó el mismo disfraz que Peter Parker, pero durante una lucha que tuvo con el villano canguro, los comentarios de la gente hacia él no fueron los más positivos, ya que estaba usando el mismo disfraz que el antiguo Spider-Man. Entonces, Nick Fury lo encuentra y le da una versión mejorada del traje de Spider-Man para darle la oportunidad en ese nuevo rol. En cuanto a sus poderes, los adquirió por la mordida de una araña que estaba genéticamente modificada, dándole los mismos poderes que Spider-Man. Además, adquirió poderes de invisibilidad, una mordida venenosa y poderes eléctricos. El tío de Miles Morales, Aaron Davis, también juega un papel muy importante dentro de su historia, ya que lo entrenó, le enseñó a pelear y lo ayudó a ser el nuevo Spider-Man de este universo. Algo muy curioso es que a su tío ya lo vimos en el mundo cinematográfico de Marvel. En la película Spider-Man Homecoming, vemos cuando Peter está buscando a uno de los ladrones que estaba comprando unas armas debajo de un puente. Su asistente Carla identifica a uno de los ladrones y sale el nombre de Aaron Davis, el tío de Miles Morales. Y cuando Spider-Man lo encuentra y lo interroga, él le dice... Haciendo referencia a Miles Morales, ¿será que lo veremos próximamente en el mundo cinematográfico de Marvel? Vienen muchos planes a futuro y un juego para PlayStation 5 a finales de este año. Te habló Ray Cedeño. Seguimos con Más que Cine. Y ahora vamos a hablarles de uno de los personajes de Marvel más populares y se trata de Iron Man, también conocido como Tony Stark y personificado por Robert Downey Jr. A continuación te presentamos un reportaje con los mejores momentos de Tony Stark, Iron Man en las películas. Robert Downey Jr. nos brindó un personaje tan completo gracias a la versatilidad de Tony Stark, un superhéroe poco común con momentos heroicos, trágicos y graciosos, que tuvo a lo largo de su recorrido en el MCU. Aquí te presentamos un vistazo de esos momentos por los cuales recordaremos a Iron Man por siempre. Obviamente habrá spoilers, así que ya están advertidos si no conocen su historia. Mr. Stark. Captain. En el año 2008 lo vimos por primera vez en la película que inicia todo el universo cinematográfico de Marvel. Tanto Robert Downey Jr. como el director Jon Favreau tenían una misión durante el rodaje de Iron Man. Dejar muy claro qué clase de personaje es Tony Stark. Un multimillonario cínico y egocéntrico que raya la soberbia y si no fuera por ese irresistible carisma suyo, sería insufrible. En esta escena es introducido al ritmo de ACDC y con los aires de estrella de rock del misurísimo Mick Jagger. Stark hace la presentación de su último proyecto, un arma que se convertirá en la razón de su inicio en el camino de héroe, cuando es capturado por un grupo de terroristas y es obligado a construirles un misil. Pero Tony diseña un plan de escape, creando una armadura de hierro que sería el inicio del superhéroe que conocemos hoy día. Mi turno. Otro de los momentos de Tony Stark es donde da a conocer al mundo que él es Iron Man, algo poco común para un superhéroe, ya que tradicionalmente esconden su personalidad. Pero este no es el caso de Tony Stark, quien en una conferencia de prensa dice su frase más memorable. Y hablando de frases memorables, Robert Downey Jr. estaba tan involucrado con su personaje que incluso improvisó algunas de las graciosas frases que vimos en las películas, como por ejemplo esta en Avengers del 2012. Ese momento fue improvisado por el actor y se convirtió en una graciosa escena de esta película. También tuvo varias líneas que destacaban esa personalidad egocéntrica de Stark. En Avengers Endgame del 2019 ya notábamos a un Tony Stark cambiado, luego de ser derrotado por Thanos. Tony se dedicó a su familia y pudimos ver su lado más sensible en una hermosa escena con su pequeña hija. Pero antes de esto ya veíamos a un Iron Man más humano, al hacer grandes sacrificios por el universo y sus compañeros. Durante la invasión Chitauri en Avengers del 2012, se activa una bomba que puede acabar con todo Manhattan, pero Iron Man la intercepta y atraviesa el portal Chitauri con ella. Él sabe que puede perder la vida, pero no le importa, así que utiliza el misil para destruir la nave alienígena y después regresa a la Tierra inconsciente, pero sabiendo que ayudó a salvar el mundo. Afortunadamente salió vivo de esto, pero no ileso, ya que su experiencia cercana con la muerte lo atormentó en la siguiente película. Durante seis años, Tony es atormentado por visiones en las que todos sus seres queridos son borrados del mapa. Desafortunadamente la visión se vuelve realidad cuando él y otros Vengadores están en el planeta Titán luchando contra Thanos. Tony eventualmente termina enfrentándose contra el villano cara a cara, demostrando las habilidades de su traje de nanotecnología, pero esto no es suficiente y casi muere a manos de Thanos. Luego, Doctor Strange entrega la gema del tiempo para salvar la vida de Tony, la cual permite que Thanos extermine a la mitad del universo. Por supuesto, ya Doctor Strange puede ver el futuro y ya sabía que Tony jugaría un papel importante más adelante. Espero que te recuerden. Desde que se conocieron, Tony Stark y Steve Rogers han tenido una intensa rivalidad intermitente como los líderes de los Vengadores. Esa fricción dividió al equipo en dos durante los eventos en Civil War, pero cuando Tony descubre que el soldado de invierno asesinó a sus padres, Tony se enfrenta a Steve y a Bucky en una batalla dramática. Ya nada de lo que Capitán América y Iron Man hicieron juntos importaba. Tony ya no confía en Steve y no piensa guardarse nada. El Capitán América logra desactivar el traje de Iron Man, pero ya el daño estaba hecho. Los Vengadores ya no existen y nada puede sanar las viejas heridas ni volver a unir a los dos líderes. Tuvieron que pasar varios años y la eliminación de la mitad del universo por Thanos para que Capitán América y Iron Man volvieran a unir fuerzas y trabajar juntos. Luego de 11 años de espera, todo termina aquí, en la batalla de casi todos los héroes de Marvel del MCU contra Thanos y su ejército. Thanos está listo para usar las gemas del infinito nuevamente, pero Tony da un giro a las cosas y aprovecha el poder de las gemas para acabar con el titán loco y su ejército. Y yo soy Iron Man. Tristemente, el poder de las gemas es demasiado para Tony, así que muere rodeado de sus amigos y seres queridos. En una década vimos a este personaje pasar de ser un millonario presumido a un héroe dispuesto a hacer lo necesario para salvar el universo, incluso si esto significa que el MCU debe seguir sin el hombre que lo inició todo. Y estamos de vuelta con la parte final de Más que Cine. Yo soy Alex Medela y no vamos a meternos en el mundo de la tecnología para conocer sobre televisores. LG ha tenido a lo largo de los años mucho éxito con su línea OLED. Hoy Luis Galvez nos habla un poco sobre esos nuevos lanzamientos que ya están disponibles en nuestro territorio. Luis, ¿cómo estás? Cuéntame un poco sobre esta nueva línea de OLED que llega a Panamá. Sabemos que OLED es una de las líneas más importantes en televisores en todo el mundo y que LG ha tenido la innovación en este nuevo sistema. Bueno, no nuevo, en este sistema que ha conquistado al mundo entero. Alex, como bien lo comentas, ante todo gracias por recibirnos en el día de hoy. Lo más importante, creo que lo que todos deben de conocer de OLED es que a diferencia de otros televisores, pues este tiene un píxel que es autoiluminable. A diferencia de otras tecnologías que tienen una luz que va en la parte posterior de la imagen, aquí el mismo píxel se enciende y se apaga. Entonces eso hace que cuando vayas a tener un negro, tengas ausencia de luz, que el negro sea realmente un negro y por consecuencia se te da un contraste con temas de color. Tenemos muchos elementos que van desde la inclusión de tecnología de inteligencia artificial o IoT que te permiten manejar o controlar Alexa y Google Assistant desde el televisor y tener accesibilidad con temas de voz, hasta el tema de Dolby Atmos para sonido e imágenes. Pues en tema de lo que tiene que ver con la calidad de reproducción, si el televisor hace, pues tiene dentro del procesador, que es un Alpha 9, el que permite ahora mejorar la imagen y pues definitivamente que dependiendo de los servicios que tengas, si tienes por ejemplo un Netflix, vas a poder ver contenido en 4K y disfrutar pues de lo máximo que el televisor tiene para ofrecerte. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le dices a un consumidor a la hora de ir a buscar su televisión? ¿Qué es lo que necesitas saber y tener pendiente a hacer esas preguntas de cuál es el que mejor le conviene? Bueno mira, yo creo que definitivamente, si tú me preguntas a mí como consumidor, definitivamente que yo recomendaría OLED, porque como te comentaba, o sea, la experiencia es única, sobre todo cuando tú tienes esa posibilidad de ver la pantalla en una situación en donde se tiene que poner negro, entonces es una pantalla normal en donde cuando realmente la pantalla se va a negro lo ves como una sombra grisácea, entonces yo creo que tiene que tomar eso en consideración y pues es cuestión de gusto, entonces mira, tenemos 55 pulgadas hacia adelante, o sea que ya sería cuestión de lo que están buscando y temas de presupuesto, definitivamente que pues tenemos para todos los gustos, todos los presupuestos y tenemos un sinnúmero de opciones, tenemos pues los modelos que son súper delgados, que se pegan a la pared como un imán y tenemos pues los que son de mesa, entonces creo que ya más que todo en la necesidad y lo que el consumidor quiera. Ok, gracias Luis por tu tiempo, ya saben OLED de LG están disponibles, vaya por el suyo ya, no se van a repetir. Y hay más información del mundo del cine, series y tecnología con nuestra segunda entrega de noticias para esta semana. Este año el director Leigh Whannell dio un giro moderno al clásico de Universal El Hombre Invisible, película que protagonizó Elizabeth Mose y que obtuvo unas críticas muy positivas. Ahora el estudio se ha fijado nuevamente en el cineasta para dirigir otro de sus clásicos, en este caso la película que protagonizará Ryan Gosling, Wolfman, El Hombre Lobo. Netflix y la directora Ava Duvernay desarrollarán una serie televisiva de seis episodios sobre la vida de la ex estrella de la NFL, Colin Kaepernick. Además de ser conocido como jugador de fútbol americano, Kaepernick se hizo célebre después de arriegar su lucrativa carrera para protestar contra la brutalidad policial mediante un simple acto, arrodillarse durante el himno nacional en uno de los partidos oficiales de la liga en el 2016. Uno de los estrenos para este año era Halloween Skills, nueva entrega de la popular franquicia de terror. Esta semana se estrenó un nuevo teaser y el anuncio de que su fecha de lanzamiento será pospuesta hasta octubre de 2021. Hace unos días, Canon hizo lanzamiento de sus dos nuevas cámaras mirrorless, la Canon EOS R5 y R6. La R5 sería la primera cámara mirrorless en grabar 8K internamente. La R5 cuenta con un sensor de 48 megapíxeles y la R6 con un sensor de 20 megapíxeles. Su fecha de lanzamiento será final de este mes. Y para terminar esta edición de Más que Cine les tenemos mucha más información de esa conversación que mantuvimos con la diva del reggaetón latino, Nati Natacha. No me trates de engañar ¿Quién te recuerda de la música panameña, de ese género de reggae que ha ayudado a que muchos artistas... Es alguien obvio, el general, que también tuve la oportunidad de colaborar junto a Peppel y Daddy Yankee. No lo trates. No lo trates, no me trates de engañar. Cuando me dijeron que yo iba a hacer esa colaboración y que yo sabía que era de general, formó una parte tan importante y como que un antes y después en la música. Para mí un honor. Panamá tiene buenísima música, buenísimos artistas. Ha sido una gran influencia para todos nosotros en el género. Estás trabajando y hay nuevas canciones listas, nuevas colaboraciones. ¿Qué podemos esperar de Nati en los próximos meses? Pues mi álbum estoy trabajando en él. Tengo colaboraciones, tengo canciones solas. Hay una colaboración sueño que con Dios delante ya cuando salga pueda compartirla con todos ustedes y hablar diferentes géneros musicales. Este segundo álbum que sabemos que me gusta jugar muchísimo con la música. De bachata, reggae, balada, quizá un merenguito, una salsa, uno nunca sabe. Claro, porque lo dominicano está ahí, lo dominicano está. Eso no lo puedo decir. Siempre, 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 Ale. Eso tiene, yo soy dominicana de pura cepa y eso lo represento lo mejor que puedo en todos los lugares que voy. Siempre orgullosa de mi tierra. Bueno, querida, por favor, un saludo para toda tu gente en Panamá, para tu mañana que están viéndote y también más que cine. Para tu mañana y más que cine allá en Panamá de parte de Nati Natasha, para toda esa gente linda, llena de buena vibra, muchas bendiciones. Gracias por el apoyo que le dan a mi música. Gracias por el apoyo masivo a Que Mal Te Fue, que está ahora mismo en mi canal de YouTube. Aquí, que seguimos haciendo música para compartirla con ustedes. Que Dios me los bendiga y espero ir pronto por allá cuando ya todo esto pase a cantar con ustedes. Ustedes pueden seguir toda la carrera musical de Nati Natasha siguiéndola en sus redes sociales y también buscando en su plataforma musical favorita. Yo soy Alex Medela y así terminamos esta edición de Más Que Cine, donde cubrimos un poco de tecnología, de farándula, de música y por supuesto de cine. Hasta otra próxima edición, yo me despido desde Ciudad de Panamá con cámara de Eliades Cortés. Esto fue Más Que Cine.